Tendrás que reaccionar una vez a castillos Perfecto Vale, madera, uno a la mina de cielo abierto Control F, hay QF, perdón, sí Y ponle si quieres el número 2 a la de la mina de cielo abierto Porque a la que te hagan un viaje ya podrás sacar dos casas, ¿vale? Y las vas colocando, pues no tiene secreto alrededor y ya está Perfecto Lo que he visto es que lo ponías por la cara de fuera En vez de por la cara de dentro, ¿no? Bueno, eso ya a gustos Empieza por donde quieras Va a acabar todo lleno de casas Bueno, esta podrías meterla un poco más adentro ¿Sí? ¿Así? No, aquí no Ah, vale, aquí, ¿no? Lo digo para que no esté tan expuesta si vas a hacer la torre Ok Bueno, ya no se está espiando el tipo Anda que tardar Y puede shiftear dos casas más Ok Sí, es verdad Este no tiene por qué quedarse a FK Eso, deja... no Esta... no la... aquí irá la torre ¿Entendrá costura aquí, entonces? Sí, sí, métela aquí Sí La torre va aquí y... o no La torre va aquí y la mina aquí, ¿no? ¿O cómo lo ves? O la torre aquí y la mina aquí Sí, porque la torre ahí creo que te puede proteger un poco de madera Vale Si, en verdad lo... ¿Y esto qué hago? Uy, ya se me ha olvidado Dos casas más Y estos tienen... ahí Sí Lo que pasa es que saben por lo contrario Me cago en la leche Me despisto, me despisto ahí O sea, aquí hemos empezado a talar un árbol... bueno, un árbol extra que no deberíamos haber hecho No vamos a perder la partida por estos Tranqui, son seguros Vale, vale Te has dejado dos casas, ¿eh? Por eso Ah, que eran seis casas Sí Vale, perdón Cuatro era contra... otra facción que me dijiste, contra Mongol Vale, vale, vale Sí Sí Y ya que está ahí, podrías hacer la mina, pero te faltarán diez de madera Bueno, podemos sacar a uno Es igual, es igual No, no te dará tiempo Y a que vuelva y a coger comida Y a todos a comida hasta tener trece Y luego los enviarás a... a la madera Este, ya que vuelva y comida Vale Vale, y pasamos con cinco, como os he dicho, ¿no? ¿o no? O me lo he imaginado yo Sí Sí, mejor Ojo que este te da En verdad, yo ya iría a ver a su base Y podría subir con más calma, ¿eh? Sube con cuatro, si quieres Ya está Es que un sacro no tiene manera de... A no ser que te tower rushe el oro ¿Qué cosas más raras he visto de un sacro? Asegúrate que no te esté haciendo una torre en el oro Y no tienes prisa para subir Bueno, no, no te lo hará No te lo hará Si te va a hacer, creo que pierde el tiempo Vamos a ver el range win este de los narices Qué trama Eh, ponte ya a madera Mueve dos del alimento a madera Ah, no, la madera alrededor del centro urbano mejor Esa, sí Y puedes empezar a subir Sí, sube con cinco mismo Aquí, ¿no? ¿Así? Aquí, sí Vale Ok Es que me ha dado un poco de rabia Porque lo ideal hubiera sido la torre Donde hay casas Pero, bueno, lo hemos visto tarde ¿Sabes? Entre la madera y la mina Hubiera sido Aquí, ¿no? Y protegíamos esta madera Vale Está como en un punto muy muerto la torre Pero servirá Queremos proteger el oro Y un poco de madera Servirá Ya está Vale Puedes hacer ya con uno de los que está subiendo Solo con uno La... Eso Exacto A ver Está subiendo con aquí Son raras Vale Vale No lo mandes muy lejos Porque queremos ver Si va a ir a Fast Castle O va a ir a pelearte en feudal Vale Vale, o sea que hay que espiar el oro Básicamente Hay que espiar para saber lo que nos viene Puedes hacer el molino Ya No me quiero meter por ahí Me da miedo Haz un molino Y cuando acabe el molino Dos vacas Tres vacas Vale Sí Hay que mirar esto Los cinco subiendo de edad Shiftealos al oro Uno de los que está subiendo Mándalo al dinero ¿Alguno más a madera? Dos vacas A las vacas Una torre Que tanto Bueno Esa torre con diez musofadis Te la vas a ventilar No va a proteger mucho Un scout ¿Qué me has dicho de casas? Algo me has dicho, ¿no? Ahora puedes hacer el campamento de madera Si quieres O hacer una mejora económica Da un poco igual Sea lo que prefieras Lo ponemos aquí Yo creo que pilla Más o menos se protege Con el centro urbano Y coge de la vaca ya Y pon la bandera de los aldeanos A... Ojo la vaca Y la vaca Me la van a matar en el quinto pino La van a coger de cuenca ¿Solo dos vacas? Sí Y hay un aldeano de feca Por ahí Y todos a coger de vacas Todos los aldeanos de ovejas A coger de vacas Hasta ocho pueden coger De la misma vaca Sin molestarse Vale Y los aldeanos Mándalos a la... Al oro ya Los nuevos aldeanos Se te está yendo un poco la macro Vale Esto un poquito bajo Con el tema de... Sí, tranqui Sí Sin mejoras económicas Yo creo que te va a dar justo Para subir Sí, 700, 800 Vale Saca alguno del alimento Y mándalo a la madera Puedes sacar dos del alimento Sí Vale Porque ya vamos pensando En nada más transicionar En hacer el cuartel La galería de tiro con arco O lo que fuere, ¿no? Yo haría... Es que estoy esperando Ver algún edificio De este tío Pero es que no vemos Va a hacer un fast-case limpio, ¿eh? El tío Es bastante... Vale, sí Sí Tú ya estás para subir, ¿eh? Vas a subir con 10 Y vas a sacar musofadis Y tienes que pelear Todas las reliquias Te va a coger Una o dos reliquias Pero no es muy... Te falta muy poco El alimento Poder macho Eh... ¡Ah! No, qué pesadilla ¿Con qué subimos? La primera vez La primera vez ¿Con qué subimos? Que la pregunta era absurda Sí No, me dijiste que todo el cuerpo Shiftealos al oro Al oro Shiftealos estos días Vale Vale Construye ya un cuartel Con uno del alimento Por ejemplo, el cuartel ¿Vale? Vale Con uno del alimento Muy justillo Alimento te va a sobrar ya Con tres de alimento Vas Que chucotas Ahora Y yo Mientras sacas musofadis Priorizaría sacar una mezquita Para ir cogiendo reliquias ¿Vale? O sea, el inicio estándar La mayoría de veces Va a ser musofadis ¿No? Si no ves que hace arquería Sí Te hace arquería Tú te sacas una arquería Y sacas jabalineros Vale Se está preparando Para que los musofadis No puedan ridear mucho Perfecto Solo tenemos de pistas Tres reliquias ¿No? Vale Vale Musofadis La W W a saco Métele un número A eso Y puedes sacar O herrería O mezquita Lo que prefieras Vamos a pillar mezquita Para A ver Si nos deja la madera Pongo magenta madera ya Hacía alguna mejora económica O Will Barrow Ostras Bueno, hemos quedado sin comida Mira las musofadis Ya te has comido un scout suyo Este tío está muy empanado Musofadis Pa'lante A pelear reliquias Te he cogido ya la reliquia del medio Vale, no me da cuenta Y no dejes de hacer musofadis Es que tienes que ahogarlo Ha ido fastcastle Tienes que ahogarlo Vale Ve a por su oro Pon el rally point ya su oro Puedes matar una vaca Sí Ve construyendo más casas Y la segunda mina de cielo abierto A ver Uh, la segunda mina Vale, vale, vale Yo creo que en el norte Deberías de tener una mina Por Te está enviando Jinetes En el norte debo tener una mina Vamos a explorar Sí, aquí hay Aquí es Ojo que te está sacando Caballería pesada No pares de sacar musofadis Y este lo matas con las musofadis Ya están en tu base Las caballerías pesadas Ojo que no te pilles aldeano Faltan casas O sea, es que es eso Es que llega a castillas Y son muchas cosas Vale, bien Las musofadis A la que tengas 10 Puedes ir a por su oro Su torre Excel Vale Vale Musofadis Sí, 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 sí Y musofadis agresivas Ya está Este tío no está muy atento Simplemente tienes que hacerle más daño Del que él te ha hecho a ti Muy bien Si haces mejoras Flechas Puedes Mira, revientale ya a la torre Yo creo Con 10 musofadis puedes ¿Tienes 10? Uff, pero tengo un piétero que tiene Uff, no, huye, huye, huye Lanskenetes es el enemigo de las musofadis Corren más los musofadis Saca arquería Y ve haciendo arcos Entonces Vale Saca arcos con la farimba Y en la arquería Mejoras los arcos Esos Tío, pues sigue corto Vale, estos huye Hasta tu base Si hace falta Y cuando tengas arcos Hacemos lo que hablamos Focuseas a sus Lanskenetes Con el shift Va muy bien Y aquí ya puedes hacer la weird barro Vale, un segundo Sí Ve a asegurar esa reliquia que ves Si quieres O no sé Uff Necesitas despertar a los arqueros Para enfrentarte a esto Más arqueros Y ahí está Hazte una herrería Y ya la que puedas Y tienes mucho oro Muchos aldeanes En el oro Deja de construir aldeanos Hacia el oro Y haz más Hacia la madera Vale Te ha cogido la reliquia ya Muy bien Se ha despistado No te enfrentes A los Lanskenetes Hasta que tengas arcos Vale Y hazte ya la herrería Para mejorar el ataque De las flechas O resistencia al cuerpo Sí, hay algo Yo creo que contra estos Resistencia cuerpo a cuerpo Ok Porque solo tiene Cuerpo a cuerpo Y a la que te dé la madera Otra mina de cielo abierto Vale Tienes que coger esta reliquia Y vea por él ya Porque tienes muchas más unidades Que él Él está haciendo boom económico Tú estás haciendo Más arco Vale Más arqueros Y mejoras de la herrería La antiflecha Vale No, antiflechas no Vale Es lo único que no ¿Cuál? Flechas o O Flechas Sí, claro Que estamos sacando arqueros Bueno, en verdad Antiflechas Si quieres reventarle Bajo su TC Pero todavía es pronto Ve a joderle el oro Eso Ve al oro ¿A este oro? No, este no Porque me gusta Estaba cogiendo El de la torre Vale Este que cojan El oro protegido Bueno Ahí te la juegas Pero puedes Ven, aquí mejor Cuidado, eh Yo iría A putas casas Me cae un Haz mejoras de herrería Snipeale los landsquenetes Hit and run Hit and run a los A la que no tenga landsquenetes Esta pelea La ganas de paliza, eh Pero necesitas limpiar Los landsquenetes Haz zoom in Si hace falta Muy bien Había demasiados landsquenetes Creo Pero ya está Ahora la ganas Los landsquenetes Que vienen Vale, muy bien Acaba con los Que están huyendo Está bien, está bien Llévate a un monje Y puedes ir curando Y tienes que hacerle daño Económico Seguimos sacando ya ¿Qué hacemos? Más arquero Más Está equilibrado Variando Mejoras de herrería Y los monjes Ya forward A curar Vale Otra mina de piel abierto Bueno, sí A ver si llegamos Creo que el aldeano ese Se te ha perdido Ah, no Está aquí Vale Está por ahí Está sufriendo Te quiere raidear Si quieres Deja un grupo De cinco musofadi En tu base Defendiendo Y ya está Eso Vale Y se estaba cerrando Ve a su oro Antes que se lo termine Donde tenía una torre Con el ejército que tienes Le limpias la torre Enseguida Ya que estamos Lo dejo ahí, ¿no? Sí Júrate un poco el ejército Si quieres Ojo, ojo Esta torre ¿Tú crees que la...? Sí Si no se entera Se la quemas En un minuto Sí, sí Está cagado, ¿eh? El tío Sabe que tienes más Tienes más ejército Que él Porque estás en su casa Y no ha hecho nada Está bastante cagado El tío Pero está más en el Y mucho Muy atento Por si te saca una catapulta Que es lo mejor Que podría hacer ahora Estoy defendiendo Ojo en su base Vigila No, no No te metas Ahí No sé Si es buena vida Aquí tenía tropas yo Ahí están Las tienes pegando Lo que pasa Que parecen aldeanos Las musopadis Vale, aquí ya Tienes muchas maneras De asaltarlo Puedes hacerte Arietes Lanzar piedras Pero tienes que hacerlo pronto Vale Arietes No he hecho ninguna mejora económica Convendría Meter por ejemplo Will Barro Hace media hora Que hubiera entrado muy bien Sí Vale Ve a matarle a aldeanos Ve a matar a aldeanos Está muy tortuga Pero seguro que está cogiendo Eso No, eso no lo está cogiendo Porque no hay ningún ciervo Por ahí entra Por ahí ¿Dónde has mirado? La derecha La derecha La derecha Yo creo que es su punto débil Aquí Aquí tendrá una empalizada Se la revientas Y entras a su capilla Vale Pero eso lo tendrías que haber hecho Hace bastante Es lo que te estaba intentando decir Cuando te decía Bea por su oro Vamos lento Y saca más arcos Porque está manseando Lanzkenetes Sí La E Y hazte la mejora En la herrería De Cuerpo a cuerpo O esta Sí Vale La de cuerpo a cuerpo Te entrará muy bien Vale Quémale la puerta Y fuerza una pelea Bueno No matan nada Bueno por suerte Solo son Nos Hace un molino Aquí Vale Ve a matarle ya Todo lo que tiene Bajo la capilla Mira Esto 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 Lo revientas Lo has pillado Buenáico Ahí Ah Ahí Se los atrapas Ole Que fresco Bien Media partida Hasta aquí Ahora su capilla Y concéntrate En los Lanzkenetes Sobre todo La partida está En snipearle Lanzkenetes Y hazla mejora Cuerpo a cuerpo A la que puedas Sí Creo que tengo metida Lanzkenetes Muy bien No entres cuerpo a cuerpo Hasta que no queden Lanzkenetes Muy bien Muy bien Sigue así Sigue así Lo estás acordando Ojo Las musofadias Hacia los caballos Los arqueros Hacia los Lanzkenetes Muy bien Sigue corriendo Sigue corriendo Que está perdiendo Más Muy bien Muy bien Sigue corriendo Ya está Ostras Con un Faskas El malo La segunda vez Que gano A un Conqueror En mi vida La primera Fue ayer Ani No me lo esperaba Tienes el nivel Lo que te pasa Es que tienes que jugar El meta Yo ya te lo he dicho Y has cometido Pero vamos Sago una lista De 20 errores Y te los diré Si quieres Pero como mínimo 20 errores O sea No eran errores graves Pero que los sumas todos Y te ha salido mala partida Con Malice Si dicen por aquí Primera vez que te veo Micrear Si la verdad Has micreado muy bien Lo mejor de la partida Ha sido el micreo Este final Es que Aquí se ha rendido el tío Porque no podía hacer nada Contra tu micreo Sinceramente La verdad es que Los suelo abandonar A su suerte un poco Digo Los llegas a abandonar A su suerte Y te ganas esa pelea Yo creo Si 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 Ese es uno de De mis principales fallos Que no suelo micrear Menos mal que te he tenido Ahí aconsejando Pues bestial Es lo que dices Hemos cometido 20.000 fallos Pero tío Que grande Yo creo que El enemigo se ha equivocado Escogiendo Hacerte un fast case Porque es que Es lo peor Que le puede hacer a un mali Pero bueno Que escribió Dijo Como es posible Que esto sea legal Eso es lo que How is this even legal Porque La gente Llora con la farimba Pero bueno Que aprendan A conterearla No sé Si quieres Jugamos un uno para uno Y me intentas hacer eso Y yo te lo intento Con terear Venga Me acaba Perfecto Nunca lo he probado Me lo han hecho Pero yo no lo he hecho Va voy a cogerme francés Y lo intento Venga Perfecto Me conecto con mi cuenta Gracias por ver el video Gracias.